Una mujer huyó y dejó abandonada su camioneta luego de ocasionar un accidente en la colonia Morelos, en el que una motociclista resultó herida. Como presunta responsable del siniestro, registrado alrededor de las 11.30 horas de este viernes, fue señalada la conductora de una Chevrolet Silverado. De acuerdo con testigos, la mujer transitaba hacia el poniente por la calle 22. Sin embargo, al atravesar el boulevard Morelos, no hizo el alto correspondiente y embistió a una joven que se desplastaba por esa vialidad con dirección hacia el sur en una motocicleta itálica. La afectada Iris Alejandra, de 27 años, quedó tendida en el suelo, por lo que fue auxiliada por vecinos, que reportaron lo sucedido al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios a la motociclista, ya que sufrió una probable fisura en el brazo derecho, aunque decidió no ser llevada a un hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente, sin embargo, a su llegada no encontraron a la conductora de la camioneta, por lo que ordenaron que la unidad fuera remolcada a un corralón, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.